El Ministerio de Salud advirtió sobre el riesgo que existe de contribuir a la proliferación del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika durante la conmemoración del 1 de noviembre debido a las ofrendas florales cuya agua sirve para criadero del vector, por ello se solicita que se utilice arena mojada y se evite el agua estancada. El Ministerio Público inauguró este miércoles una sección especializada en niñez y adolescencia que cuenta ya con 17.000 casos. Los expedientes han sido trasladados desde el Departamento de la Mujer y contarán con 50 profesionales especializados para tratarlos. Estados Unidos se abstuvo por primera vez en 25 años de votar una resolución de Naciones Unidas que condena el embargo a Cuba y a la que siempre se había opuesto. La histórica decisión ocurre después que el gobierno de Barack Obama ha insistido en que el embargo debería ser suspendido.